1. Un gesto basado en la tradición. Signadas desde sus nacimientos, reinas y princesas de todas las casas reales de Europa han sido rigurosamente instruidas en el arte de la reverencia y sometidas a entrenamientos detallados en protocolo y ceremonial. 2. La maestría de estas reglas implica abrazar siglos de tradición, genealogía y memoria para lograr la gracia real. Desde el orden de procedencia hasta el protocolo en banquetes de estado, el proceso abarca incluso detalles como el manejo de besos, la recepción de ramos de flores y el perfeccionamiento de la postura corporal. 3. En un listado un poco antojadizo, te traemos el ranking con las royales que hacen las mejores reverencias, entre las que se destacan Mary de Dinamarca, Máxima. 4. En una publicación de la revista, Ola, se destaja que la genuflexión es el gesto más destacado, reservado para aquellos de mayor rango. 3. Tres reglas fundamentales gobiernan este acto. Todos se inclinan ante los reyes. Una reina nunca dobla las rodillas y una alteza real tampoco se inclina ante otra. Las destacadas royales, como es el caso de Matilde de Bélgica, Mete Marit de Noruega, Máxima de Holanda, Mary de Dinamarca y Doña Leticia, han seguido este camino desde sus inicios, enfrentándose a exámenes de protocolo en eventos. 4. En 2013, Máxima de Holanda marcó un cambio significativo al convertirse en la primera princesa consorte en ascender al trono. 5. La genuflexión, un gesto que demanda músculo y equilibrio, se volvió una parte esencial de la bienvenida real. 6. Este cambio fue perceptible en el recibimiento de otras reinas, como la esposa del rey Felipe en Madrid o Mary en Dinamarca, quienes demostraron su destreza en este arte. 7. La tradición de reverenciarse ha evolucionado con el tiempo y varía entre monarquías. 7. Con un nuevo rey en el trono, la obligación de hacer genuflexiones ha cambiado en algunas cortes, liberando a figuras como la princesa de Gales y a la reina Camilla de este protocolo. 8. Antes de la llegada del rey Carlos, Kate Middleton y Camilla Parker debían hacer el gesto si se encontraban con cualquier persona de rango superior. 9. Con un nuevo rey en el trono, la obligación de hacer genuflexiones ha cambiado en algunas cortes, liberando a figuras como la princesa de Gales y a la reina Camilla de este proyecto.